Bueno gente, sean bienvenidos a un nuevo video. Yo soy El Pato y en esta ocasión pues tenemos aquí todos los muchachos y muchachas. Vamos a hacer un juego por aquí bien entretenido. Así que creo que vamos a ir empezando ya. Y empezar a desmanear esta pelota para sacar los premios que trae Oculto en la pelota. Así que eso es lo que trata este juego. Así que disfrútenlo y vamos a comenzar. ¡Vaya! ¡Quítasela! ¡Quítasela! ¡Ándala, quítasela! ¡Ándala, quítasela! ¡Vaya! ¡Ahí llépeas! ¡No, hombre! ¡Eso! Aquí está el premio. ¡Aquí, quítasela! ¡Así quítasela! Tienes el dado, tienen el dado Vamos Marisa, vamos Marisa Vamos, vamos Para que no les caiga Vamos Marisa, la aproveché Todo tuyo Es que me agarren rápido El dado, no lo pierden, me agarren muy rápido Ahí cayó otra, mira Tiene que jugar para Marisa Vamos, vamos Vamos Marisa Vamos Marisa Vamos Marisa Vamos Marisa Vamos Marisa Te ganaron Marisa Solo lo calentaste No, no se calentó No, me traemos más para allá Aquí le vamos a arreglar Más para acá, ven Ah, que rale los mosquitos Porque no Más para allá Más para allá Ahí, 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 ahí. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. ¡Más, dale! Vamos, Chander. Vamos, Chander. Vamos, Chander. Dale, Cantor. Esta va a dar el premio. No, 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 no. Rayo, pues aquí vale más. Ah, ya valió. Tienes que buscar la punta, eh. Ya la lleva a tu. Bueno. Ahora sí ya va. El 8 lo mueve. Pero el 5. No cayó. No muy mal, no muy mal. Es que no la levanten. Si no la levanten. Dale, dale. Ella está ahí, tiene suerte. Bájala, aquí está. ¡Bájala, aquí está! Que mucha mueve la misa. De lo que mueve. No hay... Que hayan los que muevan para que me quede. No, 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 no. No, 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 no. El que dice que los aquí es parejo, ya si lo rompe ya queda fuera. ¿Dónde lo levantean? Cuidate, enano. Cuidate. Cuidate. No, 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 no. Es verdad lo que digas, hermano. Vos mismos lo maniaste. Sí. Ay, no. Ya se lo llevó. Ya se lo llevó. Ya se lo llevó. No, 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 no. 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 No, no, no.